Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El gobierno federal informó de la captura en Michoacán de Gregorio Abeja Linares, alias el Güero Abeja, identificado como uno de los líderes del grupo criminal llamado los Caballeros Templarios. Abeja Linares tiene también cuentas pendientes con la justicia en Jalisco, por delitos como secuestro, homicidio y también delitos contra la salud y delincuencia organizada. Operaba además en Guerrero. Por su captura se ofrecían 3 millones de pesos. Este individuo es considerado desde el año 2011 como uno de los principales responsables de la violencia generada en el estado de Michoacán. Es asimismo probable responsable de actos delictivos como secuestro, homicidio, delincuencia organizada, delitos contra la salud y otros más. Se le acusa de pertenecer a una banda de delincuentes con presencia en el estado de Michoacán y en la región de Tierra Caliente, en el estado de Guerrero.